Capítulo 8. Trabajar con sus creencias. Ahora la tarea es que usted debe integrar correctamente las cinco verdades fundamentales presentadas en el capítulo anterior en su estructura mental en un nivel funcional. Para ayudarle a hacerlo, vamos a tener una revisión en profundidad de la naturaleza, propiedades y características de sus creencias. Sin embargo, antes de hacer eso voy a revisar y organizar los principales conceptos presentados hasta ahora en un marco mucho más claro y más práctico, y es lo que aprenderá de éste y los próximos dos capítulos que constituyen el fundamento para la comprensión de todo lo que tiene que hacer para lograr sus objetivos como un trader. Definir el problema. En su nivel más fundamental, el mercado es simplemente una serie de ticks altos y bajos que forman modelos. En el análisis técnico, se definen estos modelos como los patrones. Cualquier patrón particular definido como un modelo es simplemente una indicación de que hay una mayor probabilidad de que el mercado se moverá en una dirección u otra. Sin embargo, hay una gran paradoja mental aquí, porque un patrón implica consistencia o al menos un resultado coherente. Pero la realidad es que cada patrón es un acontecimiento único. Ellos pueden buscar exactamente lo mismo de un acontecimiento al siguiente, pero las similitudes son sólo superficiales. La fuerza subyacente detrás de cada patrón son los traders. Los que contribuyen a la formación de un patrón son siempre diferentes de los que contribuyen a la formación del próximo, de modo que el resultado de cada patrón es aleatorio en relación con otro. Nuestras mentes tienen una característica inherente de diseño, el mecanismo de asociación, que puede hacer esta paradoja difícil de tratar. Ahora estos modelos, o los patrones que representan, aparecen en el marco de un flujo constante, por lo que el mercado es un flujo sin fin de oportunidades para entrar, salir, tomar beneficios, reducir pérdidas, o añadir o restar valor a una posición. En otras palabras, desde la perspectiva del mercado, cada momento representa para cada uno de nosotros, los traders, la oportunidad de hacer algo en nuestro propio beneficio. Definir los términos ¿Qué nos impide percibir cada momento ahora como una oportunidad para hacer algo por nosotros mismos o actuar adecuadamente, incluso cuando lo hacemos? Nuestros temores ¿Cuál es la fuente de nuestros temores? Sabemos que no es el mercado, porque desde la perspectiva del mercado los tics altos y bajos y los patrones que crean no están cargados ni positiva ni negativamente. Como resultado de ello, estos patrones no tienen capacidad para hacernos entrar en algún estado mental negativo o positivo, perder nuestra objetividad, cometer errores, o dejar pasar una oportunidad. Si no es el mercado el que nos lleva a experimentar un estado mental negativo, entonces, ¿qué realmente lo causa? La forma de definir e interpretar la información que percibimos. Si ese es el caso, entonces, ¿qué determina lo que percibimos y cómo definir e interpretar esa información en que creemos o que suponemos como cierta? Nuestras creencias en asociación con los mecanismos para anular el dolor actúan como una fuerza sobre nuestros cinco sentidos, haciéndonos percibir, definir e interpretar la información del mercado en una forma que es compatible con lo que esperamos, y lo que esperamos es sinónimo de lo que creemos o asumimos como verdadero. Las expectativas son creencias proyectadas en un momento en el futuro. Cada momento, desde la perspectiva del mercado, es único, pero si la información que se genera por el mercado es similar en calidad, propiedades o características a algo que ya está en nuestras mentes, los dos conjuntos de información, interno y externo, automáticamente se vinculan. Cuando esta conexión se hace, se dispara un estado mental, confianza, euforia, miedo, terror, desilusión, tristeza, traición, que corresponde a cualquier creencia o hipótesis de la memoria a la cual la información estaba vinculada desde fuera. Es nuestro estado mental el que hace que la verdad de lo que percibimos fuera de nosotros, en el mercado, parezca indiscutible y fuera de toda duda. Nuestro estado mental es siempre la verdad absoluta. Si me siento confiado, entonces estoy seguro. Si siento miedo, entonces estoy inseguro. No podemos negar la calidad de la energía que fluye a través de nuestra mente y el cuerpo en cualquier momento dado. ¿Y por qué sé, como un hecho indiscutible, cómo me siento? Podría decir que también sé la verdad de lo que estoy percibiendo fuera de mí en el mismo momento. El problema es que la forma en que pensamos es siempre la verdad absoluta, pero las creencias que desencadenaron nuestro sentimiento o estado mental pueden ser o no ciertas en relación con las posibilidades que existen en el mercado en un momento dado. Recuerda el ejemplo del niño y el perro. El niño sabía de una manera absoluta que cada perro que se encontrara después de la primera vez sería una amenaza, porque era la forma en que lo sentía cuando lo integró en su campo de conciencia. Los otros perros no causaron su temor. Fue su carga negativa en la memoria junto con la asociación y sus mecanismos de la negación del dolor los que causaron este miedo. Él experimentó su propia versión de la verdad, a pesar de que no se corresponde con las posibilidades que existían a partir de la perspectiva del medio ambiente. Su convicción acerca de la naturaleza de los perros era limitada con respecto a las posibles características y rasgos expresada por los perros. Así el estado de ánimo que experimentó cada vez que se encontró con un perro le hizo creer que sabía exactamente qué esperar de los perros. Este mismo proceso nos lleva a creer que sabemos exactamente qué debemos esperar en un momento dado del mercado, cuando la realidad es que siempre hay fuerzas desconocidas que operan en cada momento. El problema es que al creer instantáneamente que sabemos lo que hay que esperar, al mismo tiempo dejamos de valorar todas las fuerzas desconocidas y menospreciamos varias posibilidades creadas por esas fuerzas en consideración. Las fuerzas desconocidas son otros traders a la espera de entrar o salir de sus operaciones con base en sus creencias sobre el futuro. En otras palabras, que realmente no podemos saber exactamente lo que cabe esperar del mercado hasta que podamos leer la mente de todos los operadores que tienen el potencial de actuar como una fuerza en el movimiento de los precios. No es un acontecimiento muy probable. Como traders, no podemos permitirnos el lujo de caer en cualquier figura mental de sé lo que puedo esperar del mercado. Podemos saber exactamente lo que un modelo muestra, lo que oímos o cómo sentimos y podemos saber exactamente cuánto tenemos que arriesgar para averiguar si un patrón va a funcionar. Podemos saber que tenemos un plan específico en cuanto a cómo vamos a tomar los beneficios de una operación que funcione. Pero eso es todo. Si lo que pensamos que sabemos se amplía a lo que el mercado va a hacer, estamos en serios problemas. Y todo lo que se necesita para poner en nosotros una carga negativa en nuestro entorno mental es Yo sé lo que puedo esperar del mercado. Basado en cualquier creencia, recuerdo o actitud frente a la interpretación de los tics altos o bajos o cualquier otra información sobre el mercado. Nada de esto nos ofrece una oportunidad para hacer algo en nuestro propio beneficio. ¿Cuáles son los objetivos? En última instancia, por supuesto, ganar dinero es el objetivo de todo el mundo, pero si el trading fuera solo una cuestión de dinero, la lectura de este libro no sería necesaria. Lograr una operación ganadora o incluso una serie de operaciones ganadoras no requiere absolutamente ninguna habilidad. Por otro lado, crear y obtener resultados y ser capaces de mantener lo que hemos ganado realmente requiere de habilidad. Hacer dinero constantemente es producto de la adquisición y el dominio de ciertas habilidades mentales. El grado en que usted entienda esto es la misma medida en que usted dejará de enfocarse en el dinero y concentrarse en cómo puede utilizar su trading como instrumento para dominar estas habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades? La consistencia es el resultado de un despreocupado y objetivo estado mental donde estamos preparados para percibir y actuar sobre lo que el mercado nos ofrece desde su perspectiva en cualquier momento, ahora. ¿Qué es un estado mental despreocupado? Despreocupado significa confiado, pero no eufórico. Cuando usted está en un estado de ánimo despreocupado, usted no sentirá ningún miedo, vacilación o la obligación de hacer algo porque usted con eficacia ha eliminado el potencial para definir e interpretar la información del mercado como amenaza. Para eliminar la sensación de amenaza, usted tiene que aceptar el riesgo por completo. Cuando haya aceptado el riesgo, usted estará en paz con cualquier resultado. Para estar en paz con cualquier resultado, debe conciliar algún conflicto que tenga en su entorno mental con las cinco verdades fundamentales sobre el mercado. Es más, también debe integrar estas verdades en su sistema mental de creencias básicas. ¿Qué es la objetividad? Es un estado mental donde tiene acceso consciente a todo lo que ha aprendido sobre la naturaleza del movimiento del mercado. En otras palabras, nada está bloqueado o alterado por sus mecanismos de anulación del dolor. ¿Qué significa estar preparado? Crear en usted los medios necesarios para negociar desde la perspectiva de que no tiene nada que demostrar. Usted no está tratando de ganar o evitar perder. Usted no está intentando recuperar su dinero o tomar venganza del mercado. En otras palabras, llega al mercado sin programa distinto al de dejar que se desarrolle en cualquier forma que elija y estar en el mejor estado mental para reconocer y aprovechar las oportunidades que ponga a su disposición. ¿Qué es el momento ahora? Negociar en el momento ahora significa que no hay posibilidades de asociar una oportunidad de entrar, salir o añadir algo para modificar un trade basado en una experiencia anterior que ya existe en su entorno mental. ¿Cómo las verdades fundamentales se relacionan con las habilidades? Primero, cualquier cosa puede suceder. ¿Por qué? Porque siempre hay fuerzas desconocidas que operan en cada mercado en cada momento. Solo se necesita un trader en algún lugar del mundo para cambiar el resultado positivo de su modelo. Eso es todo, solo uno. Independientemente de cuánto tiempo, esfuerzo o dinero haya invertido en su análisis, desde la perspectiva del mercado, no hay excepciones a esta verdad. Las excepciones que puedan existir en su mente serán una fuente de conflicto y potencialmente harán que usted perciba la información sobre el mercado como una amenaza. Segundo, usted no necesita saber qué va a pasar en el futuro próximo en el mercado para hacer dinero. ¿Por qué? Porque hay una distribución aleatoria entre ganancias y pérdidas para un determinado conjunto de variables que definen un modelo. Véase el número 3. En otras palabras, sobre la base de los últimos resultados de su modelo, podría saber que de las próximas 20 operaciones, 12 serán ganadoras y 8 serán perdedoras. Lo que no puede saber es la secuencia de pérdidas y ganancias o cuánto dinero el mercado le va a dejar tomar en los trades ganadores. Esta verdad hace del trading un juego de probabilidades o de números. Cuando usted realmente cree que el trading es simplemente un juego de probabilidades, los conceptos como el bien y el mal o ganar y perder ya no tienen el mismo significado. Como resultado de ello, sus expectativas estarán en armonía con las posibilidades. Tenga en cuenta que nada tiene más potencial para causar discordia emocional que una expectativa no cumplida. El dolor emocional es la respuesta universal cuando el mundo exterior se expresa en una forma que no refleja lo que esperamos o creemos que es cierto. Por consiguiente, cualquier información del mercado que no confirma nuestras expectativas es automáticamente definido e interpretado como amenaza. Esta interpretación nos lleva a adoptar un estado mental cargado negativamente, defensivo, donde al fin y al cabo se crea la propia experiencia que estamos tratando de evitar. La información sobre el mercado solo es una amenaza si usted está esperando que el mercado haga algo por usted. En caso contrario, si no espera que el mercado le dé la razón, usted no tiene ningún argumento para tener miedo a equivocarse. Si no esperamos que el mercado nos haga ganar, tampoco tenemos ninguna razón para tener miedo de perder. Si no esperamos que el mercado vaya a mantener en forma indefinida su dirección, no hay ninguna razón para molestarnos si dejamos dinero sobre la mesa. Por último, si espera ser capaz de aprovechar cualquier oportunidad solo porque usted la percibe y esta se presentó, usted no tiene ninguna razón para tener miedo de perder. Por otra parte, si usted cree que todo lo que necesita saber es primero, que las probabilidades están en su favor antes de poner un trade, segundo, cuánto va a costar averiguar si el trade va a funcionar, tercero, usted no necesita saber lo que va a pasar para hacer dinero en el trading y cuarto, cualquier cosa puede suceder. Entonces, ¿cómo puede el mercado hacerle daño? ¿Qué información podría generar el mercado acerca de sí mismo que ponga en marcha los mecanismos para evadir el dolor y que haya la posibilidad de que se excluya esta información de su conciencia? Ninguna se me ocurre. Si usted cree que cualquier cosa puede suceder y que usted no necesita saber qué va a ocurrir a continuación para hacer dinero, entonces usted siempre tendrá la razón. Sus expectativas estarán siempre en armonía con las condiciones existentes desde la perspectiva del mercado, de manera efectiva para neutralizar su potencial de experimentar dolor emocional. Por la misma razón, ¿cómo una operación perdedora e incluso una serie de operaciones perdedoras pueden tener el típico efecto negativo si usted realmente cree que el trading es un juego de probabilidades o de números? Si su sistema pone las probabilidades a su favor, a continuación cada pérdida le pone mucho más cerca de una ganancia. Cuando realmente cree esto, su respuesta a la pérdida de una operación ya no tiene calidad emocional negativa. Tercero, hay una distribución aleatoria entre victorias y pérdidas para un determinado conjunto de variables que definen un modelo. Si cada pérdida le pone mucho más cerca de ganar, usted esperará con impaciencia la próxima aparición de su patrón, listo para tomarlo sin la más mínima reserva o vacilación. Por otro lado, si usted todavía cree que el trading se trata de unos análisis o de razonar, después de una pérdida, espera la aparición de su próximo patrón con inquietud, preguntándose si funcionará. Esto a su vez hará que usted comience a reunir pruebas a favor o en contra del trade. Usted reúne estas pruebas porque su temor de omitir algo es mayor que su miedo a perder. En cualquier caso, usted no está en el estado mental más favorable para producir resultados consistentes. Cuarto, un sistema no es nada más que una indicación de una mayor probabilidad de que una cosa ocurra más que otra. Crear consistencia requiere aceptar completamente que el trading no se trata de tener una esperanza o preguntarse o reunir pruebas de una manera u otra a fin de determinar si el próximo trade va a funcionar. La única prueba que necesita tener es verificar si las variables que utiliza para definir un sistema están presentes en cualquier momento. Cuando se utilizan otros parámetros de información fuera de los parámetros de su sistema para decidir si tomará el trade, está añadiendo variables aleatorias a su régimen comercial y esto hace extremadamente difícil sino imposible determinar lo que funciona y lo que no. Si usted nunca está seguro acerca de la viabilidad de su modelo entonces no puede confiar en el mismo y con cualquier grado de desconfianza usted experimentará miedo. La ironía es que usted tendrá miedo de resultados arbitrarios e incoherentes sin comprender que su acercamiento arbitrario e incoherente crea exactamente aquello de lo que usted tiene miedo. Por otro lado, si usted cree que un modelo es simplemente una probabilidad mayor de que ocurra una cosa sobre otra y hay una distribución aleatoria entre ganancias y pérdidas para un determinado conjunto de variables que definen un modelo entonces ¿para qué buscar otras pruebas a favor o en contra de una operación? Para un trader el funcionamiento de estas dos creencias y la recopilación de otras pruebas no tiene ningún sentido. Permítame decirlo de esta manera recopilar otras pruebas tendría el mismo sentido que si tratásemos de determinar si el próximo lance en una moneda será cara después que los últimos 10 fueron cruz independientemente de la cantidad de pruebas que usted encuentre para apoyar su apuesta de que saldrá cara todavía quedan 50% de posibilidades de que el próximo lance salga cruz de la misma manera independientemente de la cantidad de pruebas que se reúnen para apoyar o no la interpretación de un trade solo necesita la intervención de un trader en el mundo para invalidar no una sino todas las pruebas el punto el punto es por qué molestarse si el mercado está ofreciendo un patrón legítimo simplemente determina el riesgo y abra su posición quinto cada momento en el mercado es único tómese un momento y piensa en el concepto de unicidad único es un escenario un método distinto a cualquier otra cosa que exista o haya existido jamás por mucho que pretendamos entender el concepto de unicidad nuestras mentes no lo manejan muy bien a nivel práctico como ya hemos hablado nuestras mentes están programadas para asociar automáticamente algo en el medio ambiente exterior con algo similar que ya está dentro de nosotros en la forma de un recuerdo una creencia o una actitud esto crea una contradicción inherente entre el modo en que naturalmente pensamos del mundo y la manera en que el mundo existe no hay dos momentos en el entorno externo que se puedan duplicar exactamente a sí mismos para ello cada átomo o molécula tendrían que estar en la misma posición que estuvo en algún momento anterior no es algo muy probable sin embargo nuestras mentes pueden procesar la información que experimentan en el momento ahora en el medio ambiente como exactamente lo hizo en algún momento anterior que existe dentro de nuestro entorno mental si cada momento es como ningún otro entonces no hay nada a nivel de su experiencia racional que pueda decir con certeza que sabe o conoce lo que sucederá después por lo tanto pregunto una vez más ¿por qué molestarse tratando de saber? si cuando intenta saber en esencia está tratando de querer tener la razón no significa que no se pueda predecir lo que el mercado hará y estar en lo cierto sin duda se puede pero esto lo meterá en problemas porque si usted cree que predijo correctamente el mercado una vez naturalmente tratará de hacerlo de nuevo como resultado su mente automáticamente inicia la exploración del mercado en busca del mismo patrón circunstancia o situación que existía la última vez que predijo correctamente su movimiento cuando lo encuentra su estructura mental lo interpreta como si todo fuese exactamente como fue la última vez el problema es que desde la perspectiva del mercado no es lo mismo como resultado usted está a punto de sufrir una decepción lo que separa a los mejores traders de todo el resto es que ellos han entrenado sus mentes para creer en la unicidad de cada momento aunque para lograr este entrenamiento por lo general tengan que perder varias fortunas antes de que realmente crean en el concepto de unicidad esta convicción actúa como una fuerza que contrarresta neutraliza el mecanismo de asociación automática cuando realmente crea que cada momento es único entonces por definición no hay nada en su mente para que el mecanismo de asociación vincule ese momento esta convicción actúa como una fuerza interior que desvincula el momento ahora en el mercado con cualquier momento anterior que estuviera presente en su entorno mental cuanto más fuerte sea su creencia en la unicidad de cada momento más disminuido estará su potencial de asociación y dicha disminución abre su mente para percibir lo que el mercado está ofreciendo desde su perspectiva moviéndose hacia la zona cuando hayamos aceptado completamente las realidades psicológicas del mercado habremos aceptado completamente los riesgos del trading cuando aceptamos los riesgos del trading eliminamos el potencial de definir la información de mercado de manera dolorosa cuando dejamos de definir e interpretar la información de mercado de manera dolorosa no hay nada que nuestra mente deba evitar nada de que protegernos cuando no hay nada de que protegernos tendremos acceso a todo lo que sabemos sobre la naturaleza del movimiento del mercado nada será bloqueado lo que significa que percibiremos todas las posibilidades que hemos aprendido objetivamente y como nuestra mente estará abierta a un verdadero intercambio de energía naturalmente comenzaremos a descubrir otras posibilidades que anteriormente no podíamos percibir para que nuestra mente esté abierta a un verdadero intercambio de energía no podemos estar en un estado de saber o creer que ya sabemos lo que sucederá cuando estamos en paz con el hecho de no saber lo que ocurrirá próximamente podremos interactuar con el mercado desde una perspectiva donde estaremos disponibles para permitir que el mercado nos diga desde su perspectiva lo que sucederá próximamente en ese punto estaremos en el estado mental ideal para entrar en la zona espontáneamente donde estaremos conectados con el momento actual del fluir de la información de la información de la información de la información Gracias.